Joani Manjarré. Joani es la directora del grupo de partículas de la Universidad Técnica de Brecht, en Alemania. Ella ha trabajado desde su doctorado, ella ha continuado trabajando en el Tenerife Tuanas, y hoy le pedimos que hiciera un ejercicio de tutuología, y no me trae el cuento de para dónde ella cree que va a dar la gestión. Oye, pero ¿cómo hago para no darle a desactivar su vídeo? ¿Ves pantalla completa? ¿Quieres pantalla completa? Ajá, pero aquí está detrás nueve. Ah, ese es tu. Ya va, ya, uno a la vez. Y ahora, déjame quitar la basura de esa de él. Ese invento es más terrible, porque no hay uno que hace de dónde pone eso. Uy, no voy a dejar la parte. Ok. Pues sí, como les dijo Luis, a mí me pusieron a predecir el futuro de la física de partícula. Y esta presentación viene con un, con una advertencia que es mi punto de vista personal, en muchas cosas, que no puedo hablar sobre todo porque la física de partículas es muy vaste, hay muchas cosas que se están haciendo, pero sí que se planifica con tiempo en física de partícula. Así que hay cosas en las próximas décadas que, que ya empiezan a verse por dónde van. Y, esta charla, eh, voy a empezar hablando muy general de qué es la física de partículas, para decirles cuáles son los objetivos de la física de partículas, a dónde queremos llegar. Y, pues, esto nos ayuda un poco a saber cuál es el camino que tenemos que tomar, cuál va a ser el futuro para la vida de la realidad. Eh, los misterios que están abiertos ahora en la física de partículas, lo que queremos entender, lo que se está haciendo y cómo queremos hacerlo. Y, bueno, lo que es, lo que se está haciendo es el LHC, hay los MLC, eh, futuros colisionadores, los trinos, materia oscura, muchas cosas. Y, obviamente, no voy a ser extensiva en todos los temas, voy a pasar rápidamente por muchas cosas. Eh, podemos discutir después, aquí en la sala hay gente que sabe mucho de esto también y que, y expertos en ciertas áreas que nos van a ayudar. Los que me conocen saben que a mí me gusta comenzar mostrando la escala y, y que ahí estoy yo por el metro y medio en el centro de la escala de lo que, de lo que podemos estudiar en la física, ¿cierto? Si nos alejamos un poco, eh, bueno, está la, la escala de las galaxias, bueno, el sol, la galaxia, el planeta, eh, llegamos al universo y cuando estudiamos el universo hay un modelo estándar de la cosmología que nos describe en la escala macroscópica como es el universo y cuando llegamos allí nos damos cuenta que tenemos, que necesitamos tener, eh, materia oscura y energía oscura para describir el universo macroscópico. Y este es un conocido o desconocido, es algo que sabemos que no sabemos. Si nos vamos al otro lado de la escala, estamos en el reino de la física de las partículas y es la escala más, más microscópica, sí, los pequeños constituyentes de nuestro, de nuestro universo. Y la física de las partículas vive en esta escala, en la escala de lo más pequeño. Sin embargo, hay conexiones, ¿cierto? Hay cosas que la física de las partículas trata de explicar porque si queremos explicar los constituyentes fundamentales del universo, quiere decir que con estos pequeños bloques vamos a explicar el universo. Y actualmente, solamente 5% del universo podemos explicar con lo que entendemos en la física de las partículas hasta ahora. Entonces, nos hace falta bastante para lograr entender los constituyentes fundamentales del universo. Entonces, ¿qué es la física de partículas? Sabemos que vive en esta escala microscópica y yo quisiera empezar por darle los objetivos de la física. Aquí son dos. Descubrir los componentes fundamentales del universo y las reglas de cómo estos componentes interactúan entre ellos. Simple. Las reglas, por ahora, parecen incluir mecánica cuántica. Aquí hay algunas palabras que les van a sonar de lo que venía Pierre hablando. Interacciones que son locales, variantes de transición, variantes de Lore, simetrías. Las simetrías son bien importantes también en la física de partículas. Y además, utilizamos teorías de campo. Pero yo diría que de una manera simple, porque un electrón es un electrón. Es un campo, pero un electrón es una partícula. La cosa es que sería ideal que pudiéramos definir de una sola manera una teoría cuántica de campo que no describe el universo. Eso sería perfecto. Pero no lo es. No es así. Hay muchos modelos dependiendo de las simetrías y las interacciones que se suman. Entonces, no tenemos un solo modelo que describa todo actualmente. Y durante los últimos 50 años, los experimentos han confirmado el modelo estándar de la física de partículas. Y este es un modelo que lo ven allí resumido en esta figura. Tenemos 17 partículas elementales, 12 con el fin de un medio. Tenemos los 6 quarks, los neutrinos, tenemos los neutrinos. Tenemos partículas con el fin 1, los mediadores de la fuerza y una sola, los son de Higgs, que tiene el fin 0. Esto es una numerología, si estás aquí lanzando los números al futuro. ¿Por qué 17? ¿Por qué no 18? ¿Por qué no 20? ¿Por qué 17? ¿Cierto? Voy a dejar. Bueno, bien. ¿No? Son las que hemos visto y las que tenemos y hasta el momento funcionan. Pero sí que es raro, ¿no? Porque solo hay esas cosas y no hay más. ¿Pero qué es lo que predice el modelo estándar? El modelo estándar predice, explica, las partículas y las interacciones. Esas 17 nos dicen cómo interactúan entre ellas. Y con los años se han ido, pues, midiendo. Había muchos experimentos que han hecho mediante un campo bien maduro. O sea, hay muchos experimentos. Y en estos últimos 50 años, pues, se ha logrado entender. Se ha llegado al alineado del modelo estándar. El descanamiento del bosón W y Z se han ido muy bien. Los acoplamientos de tres bosones se han ido bien. El bosón de Higgs se descubrió. Su acoplamiento se han herido. Y, pues, ahora aparece bien un bosón de Higgs. Pero hay tres partes de las predicciones del modelo estándar que aún no se han herido. Que el modelo estándar las da y que aún no las hemos visto. Una de ellas es con las que yo le hablo en el otro seminario. Con interacciones entre cuatro bosones. Que antes no era posible verlas. Y ahora las vemos porque tenemos suficientes datos. Y eso es lo que yo trabajo actualmente. Y también están estas predicciones del bosón de Higgs consigo mismo. Que hasta ahora no hemos visto. Y que es un hot topic. Un área en el que se está trabajando. Pero se necesitan más datos. Y el modelo estándar, pues, predice un montón de interacciones. Con el modelo estándar podemos calcular secciones eficaces. Secciones eficaces podemos medir. Y hemos medido montones. Tenemos un buen agrimen. La teoría y los datos concuerdan muy bien. En catorce órdenes de magnitud. Desde las secciones eficaces más altas. Hasta las secciones más mágicas. De eventos tan raros como esa producción de bosones. Con acoplamientos cuarticos. De los que les estaba hablando. Que son las cosas más raras. Las secciones eficaces más raras. Que podemos medir actualmente. Y hasta ahora todo parece funcionar bastante bien. La teoría está siempre en gris. Aquí se ve, por ejemplo, un poquito off. Pero en la mayoría de los casos concuerda muy bien. Y casi ni se ve. Aparte de partículas e interacciones. El modelo estándar también predice algunas de las propiedades del vacío cuántico. El vacío cuántico es el estado de más baja energía del modelo estándar. Y es que en el espacio vacío, pues, hay partículas virtuales. Y esos efectos pueden ser predichos y medidos. Por ejemplo, el momento magnético del muón está predicho con una inmensa precisión. Aquí ven el cálculo teórico. Y este cálculo teórico empieza con el 2. Y luego tiene correcciones de QEV. Correcciones de QCV. Tiene las correcciones que se deben al intercambio aquí del electrodevil. Y experimentalmente también se puede medir con una inmensa precisión. Este año, el experimento GMAI no estuvo terminado. Hizo una medida en la que se llega a 12 dígitos después de la coma. Es una medida muy precisa. Ciertamente muestra una tensión, que es quizás la tensión más grande que tenemos ahorita con la predicción del modelo estándar. La medida está aquí. Es la grasa experimental. Y aquí está el modelo estándar. Y los errores son pequeñitos, que dan 4.2 sigma de desviación por respecto a la medida. El modelo estándar también nos predijo el bosón de Higgs, que fue un gran éxito. Se lo predijo, se observó un premio Nobel. Pero además de eso, el campo de Higgs tiene una característica que es bastante peculiar, porque él puede generarse a sí mismo. En algún momento, y eso quiere decir el bosón de Higgs, se puede acoplar consigo mismo, si lo quieren ver como un diagrama de género. Y el modelo estándar predice que el bosón de Higgs en algún momento decidió prenderse a sí mismo. ¿Sí? Antes, al final, todo nadie tenía masas. Y en algún momento, poco después del ritual, se prendió. Y cuando eso pasó, no solo él agarró su masa, sino otros días, tipo diferentes de partículas, tiraron la masa. Y esa fue la transición de fases de electrodomésticos. Y, pues, muy bonito. Lo predice, predice su complemento con Chico Grimm. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Cómo pasó de esta manera? Es la única manera. ¿Y por qué no otra? Entonces, tanto como nos da respuestas, también nos dejan preguntas que tenemos que responder. Además de esto, hay muchas cosas que el modelo estándar no explica. Y yo podría dejar la charla aquí, porque el futuro de la física de partículas es responder estas preguntas. ¿Cómo los neutrinos adquieren masa? ¿Por qué el cuarto es 350.000 veces más pesado que un electrón? ¿Por qué quedó más materia que antimateria después del Big Bang? ¿Qué es la materia oscura? ¿Y cómo interactúa con la materia ordinaria? ¿Qué fue lo que pasó en ese periodo de inflación cósmica, los primeros instantes del Big Bang? ¿Qué es la energía oscura? ¿Por qué las interacciones del Higgs se fundaron en ese estado muy estable? ¿Cuáles son las propiedades cuánticas de la gravedad, el espacio y el tiempo? Y para el futuro de la física de partículas será responder estas preguntas que podría resumir en los motores de la física de partículas en cuatro bullets, cuatro puntos. Estudiar el mecanismo de Higgs, entender qué es lo que pasa allí. Si este Higgs, el acoplamiento consigo mismo es lo que está pasando allí. No solo el bosón de Higgs como tal, sino todo el electrowix symmetry breaking. ¿Qué es lo que pasó allí, no? Los neutrinos, que son una cosa muy intrigante y de las que me van a hablar en las charlas del miércoles. Materia oscura, energía oscura. Y bueno, explorar lo desconocido. Porque ahí el modelo estándar sabemos que no es lo último y que hay una física más allá del modelo estándar. Sabemos, así que entendemos. Entonces, para ver cómo vamos a tratar de responder estas preguntas, yo quiero comenzar mostrándoles lo que estamos haciendo hoy en día. Y todos seguramente han oído hablar del LHC, con este acelerador de 27 kilómetros, aquí como referencia tienen el aeropuerto del nieve. El acelerador no se ve ahí porque está subterráneo. Se aceleran protones en distintas direcciones y se hacen colisionar en varios experimentos. Dos de esos experimentos son el experimento ATRAS, en el que yo trabajo y el CMS. Y estos experimentos llevan tomando datos ya desde 2010. ¿Qué se ha visto en estos experimentos? Bueno, pues se descubrió el bosón de Higgs, ya se los dije. Muchos procesos que han sido predichos, pero el modelo estándar ha sido observado por primera vez, como estos acoplamientos cuánticos que mencioné, que estoy trabajando. Y se han excluido teorías. Aquí menciono la supersimetría, pero no solo la supersimetría. Hay otras teorías que tienen sentido desde el punto de vista teórico porque se construyen y son bonitas y funcionan, pero que no se han realizado en la naturaleza, que no es lo que es. Y viviendo, tratando de ver sus predicciones, no las hemos encontrado, y muchas han sido descartadas. ¿Pero qué se puede estudiar todavía con esta experiencia? El bosón de Higgs, las interacciones de lo mismo, la geometría y la geometría. Se puede tratar de producir y medir energía oscura, materia oscura, perdón, y buscar sorpresas. Y para buscar sorpresas, para explorar lo desconocido, necesitamos precisión. Necesitamos precisión porque necesitamos ver el modelo standard está funcionando muy bien. Entonces necesitamos datos, más datos, para hacer nuestros errores pequeñitos y cada vez más precisos, de manera que podamos ver alguna variación en las predicciones del modelo standard, que tiene que haber algo. Entonces necesitamos datos, datos y más datos. Y este es el plan del CERN, que incluye el LHC y el High-Lumni-LC, que es la siguiente fase del LHC. La cantidad de datos se mide en luminosidad integrada. Entonces aquí tenemos... Bueno, aquí hay dos escalas, pero podemos mirar que está en este lado, que es la luminosidad integrada. Y lo hay. Para que se hagan una idea, estos vienen fento-vanos inversos, pero para que se hagan una idea, cuando se descubrió los son de Higgs, se usaron 11 de estos fento-vanos. Ay, no, la menú no va a tiempo en fento-vanos. No, 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 no sé. Se usaron 11 fento-vanos inversos. Y se espera que para el 2038, si bien estamos hablando de una escala de varias, varios añitos después de hoy, para el 2038, tengamos 3.000 fento-vanos. O sea, de números en un poquito, por un factor en alguna, vamos a tener muchos datos, y esos datos tenemos que explotarlos. Para lograr tener esa cantidad de datos y mirar con mucha precisión, hay un precio que pagar. Y el precio que hay que pagar es que vamos de una luminosidad instantánea que está relativamente baja a una luminosidad instantánea de 5 por 10 a la 34, y ahorita estamos más o menos en algo de 2 por 10 a la 34. Más luminosidad instantánea quiere decir más pilot. Muchas colusiones ocurriendo al mismo tiempo, el detector va a estar muy ocupado y hay que lograr entender qué es lo que pasa en un detector que va a lucir así. Es un detector que tiene montones de traza y queremos encontrar un bozón de Higgs que llega a Higgs. Crea dos bozones de Higgs dentro de un desastre así. Y no sólo después que se tomó los datos, lograr que esto tenga sentido, que esta imagen tenga sentido. Es decidir cuándo voy a guardar la información, porque esto va a estar pasando y hay cosas que son interesantes y hay otros que son modelos estándar que ya conozco muy bien, que no me interesa y que quiero descartar para concentrarme en lo interesante. Entonces, una de las cosas que se está haciendo para ir hacia el LHC, hacia el High Lumia LAC, en donde se está trabajando, es en utilizar inteligencia artificial. Y me van a decir, si inteligencia artificial ahorita la quiero mostrar para todos. Y es verdad, es una herramienta muy útil en la que se está trabajando mucho en el LHC, en análisis de esto, pero se está trabajando actualmente en desarrollar algoritmos, los algoritmos de inteligencia artificial más rápidos del mundo. Y no porque queramos, sino porque tenemos. Y esta es una de las, de la manera en la que se puede ver cómo la ciencia impulsa el desarrollo tecnológico que después va a estar disponible para todos nosotros. Necesitamos a nivel de trigger, cuando ocurre la coalición, decidir rápidamente si es interesante o no. y cada vez más complicado porque el detector está muy ocupado, porque el detector tiene muchas cosas pasando al mismo tiempo. Entonces, necesitamos respuestas en 100 nanosegundos, necesitamos poner inteligencia artificial en el hardware. Y esto es algo en lo que se está trabajando. No solamente para trigger, sino para la reconstrucción de la energía, para saber cuál es la energía en el detector, que normalmente es un algoritmo complicado. Tomar una decisión rápidamente y dar un estimado de la energía para decidir este evento es interesante o bueno. Y esto es algo que está haciendo alguien en el grupo de children. Aquí se ve, por ejemplo, la energía predicha y la energía verdadera. Bueno, y esto es el gap bounce, cross and idea, cuando se cruzan los dos axes de protones. Y se ve que cuando hay, cuando los protones se cruzan, hay muchos que se cruzan aquí, esta región, muy cercana a uno de otros, esta región, se vuelve toda, toda borrosa. Lo que quiere decir que la verdad y lo que se calculó, pues no corresponde. Y cuando se usan estos, esta es una convolutional neural network, se ve que incluso cuando hay un pequeño gap entre las dos colisiones, la energía se reconstruye mejor. Y esto es el nivel de trigger. Esto no es que tenemos todo el tiempo para hacer un cálculo, es decir, nanosegurro. Otra de las cosas en las que se, que se quiere, la que se está trabajando, es que si vamos a tener muchos datos, muchos, muchos, muchos datos, pues se asegura, si la materia oscura, sabemos que está ahí, se la tenemos que producir. De alguna manera tiene que haber materia oscura. El reto es detectarla, porque si interactúa tan poco, pues cómo lo vamos a ver, cómo vamos a interactuar con la materia, puede ser que se nos escape, incluso si tengamos, si tenemos millones de datos. Y un ejemplo de esto son los dark photons, que bueno, el cálculo teórico no predice esas cambios de la masa, así que es un rango de masa bastante largo, y la manera en que se acopla con los fotones formales en una esquina. si las partículas oscuras viajan mucho tiempo antes de caer, puede ser que ni siquiera las veamos en atlas. Yo creo que el detector pues tiene un espacio que cubre, y si está viana y decae lejos del detector, no las vamos a ver, se nos pueden estar escapando. Y un experimento que se estaba construyendo, que va a empezar a tomar datos muy pronto, se llama Phaser, y este es un experimento bastante simple, que se está instalando después del detector Atmos, aquí está el interaction point de Atmos, del detector Atmos, y este es un experimento que está ubicado 480 metros después de Atmos, de manera que si algo se escapa en Atmos, estas partículas van a viajar con partículas de materia oscura y decaer. Y entonces, lo que se está buscando con este detector, son otras partículas que no deberían estar ahí que de repente están. El que se escapa del detector y aparecen fotones oscuros, por ejemplo, que decaen en close minus o otras partículas del modelo estático. Ahora, en el punto de vista de futuros aceleradores. que eso ya se está trabajando, ¿cierto? En el CEN, al CEN le tomó 40 años para ir desde el SPS, que fue este acelerador, que si lo ponemos en TV es 0.6 TV, a los 14 TV del LHC, 40 años. Y lo que quisiéramos es más energía para poder explorar si hay nuevas partículas que se producen a más altas energías que el LHC no puede producir. Entonces, la capacidad que tenemos para aumentar la energía de las colecciones está limitada por la tecnología. Si queremos hacer un acelerador pequeño, necesitamos imanes muy potentes para poder curvear las trazas. O, hacemos un túnel enorme, enormisísimo, donde podemos poder la tecnología actuar si no necesitamos nuevos imanes. Entonces, está limitada o por la tecnología o por el costo, porque un túnel enormisísimo va a costar también mucho. Y si sacamos cuenta, el LHC y su túnel costaron 10 millones de dólares. Aquí está esta cabrita que da el total, pero esto es un campo suizo. Puse el dólar por si se les hace más familiar. Y no se espera que los costos escalen linealmente. Entonces, un acelerador de CEN TV se espera que cueste unos 26 millones de dólares. ¿Qué es caro? Lo que quiere decir que un acelerador así no va a ser un esfuerzo de un país, ya es un esfuerzo internacional, y el futuro de la física de partículas está en las colaboraciones. Está en trabajar en equipo, está en comunicarnos entre todos y trabajar juntos. Entonces, ¿cuál es el estatus de los colisionadores en el futuro? Actualmente, hay planes para construir un acelerador de 100 terales cronvolts. En el CERN se llama el Future Circular Collider. FCC en China también quieren construir uno que se llama Super Proton Proton Flight. Ambos requieren imanes superconductores que no existen actualmente y la y la nueva esta nueva generación de colisionadores va a tomar algún tiempo. El FCC es tan enorme que aquí está el LHC como referencia y el aeropuerto de Ginebra ya ni se ve. Se lo mostré hace ratito. Un un túnel este enorme que va bajo Ginebra y este es una imagen de lo que sería el piñuel de Chile. pero si miran la escala de tiempo tenemos una diapositiva de Fabiola ya no tiene estrategia esta tablita. El FCC está para dos mil sesenta y cuatro. Dos mil sesenta y cuatro tal vez ya yo estoy retirada en el momento en el que este acelerador va a empezar a tomar votos. Lo que quiere decir que el futuro de la física de partículas se decide ahora. Ahora se está trabajando en esto y ahora se están tomando decisiones que va a afectar en el futuro de la física de partículas. Por supuesto que todo esto no está aprobado. Todas estas son cosas que se están discutiendo en esta European Strategy se discutieron recientemente y hay tecnologías que hay que desarrollar. La única opción que es realizada en un plazo de quince años es un sería un linear collage que es un un colucionador electrón positrón con una energía de doscientos cincuenta ayer que es mucho más baja de los teraelectrombol que tenemos en el LHC pero tiene la ventaja que es electrón positrón así que es mucho más limpio no es un polucionador de adrones que es electrón positrón así que tendrá suficiente energía para producir el Higgs una Higgs factory estudiar muy bien el Higgs que decimos era uno de los motores para el futuro de la física de partículas y también la producción asociada del Higgs con un bosón son posibles con esta energía. Además este no está limitado por el tamaño del túnel porque es un acelerador lineal en que se puede seguir creciendo le puede seguir agregando y subiendo en energía si así se quisiera. Este es el proyecto con más corto plazo. Y algo más aparte de colisionadores pues bueno están los neutrinos y la materia oscura que puse yo ahí en esa lista, ¿cierto? Los neutrinos y la materia oscura son muy abundantes en nuestro universo. Las fuentes astrofícitas producen una enorme cantidad de neutrinos. Los neutrinos sabemos producirlos en los colisionadores. Sabemos hacer haces de neutrinos, producimos neutrinos en los reactores. Así que los neutrinos sabemos producirlos, los controlamos, ¿sí? También hay un viento de materia oscura que sopla a través de la Tierra todos los días. A medida que nuestro planeta se mueve y que nuestra galaxia se mueve, atravesamos zonas de materia oscura y hay un viento de materia oscura que nos atraviesa. El problema es que no podemos detectar eficientemente la materia oscura y los neutrinos. Tampoco somos muy eficientes midiendo neutrinos a pesar de que hay muchos. Entonces, esta física está limitada, diría yo, por nuestra capacidad para diseñar y desplegar detectores sensibles para medir materia oscura o neutrinos. Sabemos cómo detectar neutrinos, sabemos cómo producir neutrinos y actualmente se está desarrollando el experimento que seguramente les hablarán en la sala de neutrinos, en el que se estaba trabajando una tecnología de árbol líquido para detectar neutrinos, que va a mejorar la resolución y la manera en la que medimos neutrinos. Además, que los neutrinos son bien peculiares, voy a ir un poco rápido sobre esto porque va a haber una charla sobre neutrinos luego y tenemos hambre de más, pero yo diría que los neutrinos son como la versión de la naturaleza del gato de Schrödinger, porque cuando se producen los neutrinos, sabemos que son una superposición cuántica de tres estados que a medida que se mueven en el espacio ellos pueden cambiar, a pesar de que no interactúan con nada, pero están superposiciones de espacios de estados pueden cambiar y cuando llegan al punto donde se detectan, pues pueden ser diferentes. Y bueno, pues esto es algo interesante que hay que entender y que mueve la física de neutrinos, porque es como ocurren las operaciones que están pasando. También los neutrinos, sería interesante estudiar la violación de CP en neutrinos, los neutrinos funcionan igual, si yo produjo un neutrinos con una partícula, va a ser detectado de la misma manera que si produjo un neutrinos con una antipartícula, y si son iguales o si los neutrinos violan CP, y estos los neutrinos violan CP, pues puede ser la razón de nuestra existencia que hay más materia que antimateria, una cosa interesante, o los neutrinos pueden ser su propia antipartícula, si son mayorana o no, si este diagra más posible, porque el neutrinos su propia antipartícula y entonces lo pueden aferrer, y hay experimentos que trabajan en esto, pero no voy a ir sobre esto, porque lo van a cubrir en otra charla, y hay más de neutrinos. La masa de los neutrinos también puede afectar el cosmic microwave background, así que estudiamos el cosmic microwave background, también se puede estudiar tratar de definir la masa de los neutrinos, y hay muchos experimentos de neutrinos, tomando datos, son experimentos más pequeños que están andando y hay muchos más que están siendo planeados, pero no voy más sobre este tema, que hay una charla sobre. La materia oscura, sabemos que existe, lo hemos visto porque es necesaria para quitar la curva de rotación de las galaxias, también por gravitational lensing, pero hay muy pocas, sabemos que existe, puede existir un completo sector oscuro, un sector que obrece distintas leyes y distintas simetrías, que no funciona como un nuevo escándalo, pero hay muy pocas pistas sobre la escala de masa, cómo podemos comunicarnos con ese sector, y es un área vibrante, pero necesita más, más, más datos. este, el sector oculto, o el sector oscuro, eh, del que se habla, es, que de alguna manera, si existe, todo un sector oscuro, que tiene una dinámica completamente diferente del modelo estándar, eh, debería, podría haber un portal, que nos permite comunicarnos con el modelo estándar que nosotros conocemos, ¿ok? Este portal, puede ser el mismo bosón de Higgs, o pueden ser otros mensajeros, otras partículas, que nos permitan comunicarnos, eh, con este sector oscuro, y este sector oscuro, puede ser algo completamente diferente con distintas líneas. También puede ser que no haya portales, es cierto, también puede ser que, que, que no haya otro portal a la materia oscura, aparte de la gravedad. Entonces, bueno, este es un, un área con, con muchas preguntas, un conocido desconocido, del que sabemos muy poco, eh, eh, ahí también, sabemos muy poco también, eh, la masa de esta partícula, o posible partícula, de, de materia oscura, que, que puede ir, desde los, desde, una fracción muy pequeña, de los electronvolta, hasta 30 masas solares. O sea, que el rango, de lo que no sabemos, es, es enorme, y los experimentos actualmente, se enfocan en, en pequeñas regiones. Eh, siendo esta región, entre los GIVI, los TIVI, como la más popular de ellos, con los weekly interactive, eh, basic particles, en los que se busca una detección directa, en el que estas partículas, de materia oscura, ah, habían un estáter, con un núcleo, y se mediría el, el, el núcle recall. eh, así que, eh, como ven, pueden haber conexiones, entre estos, entre estos dos sectores. El, en la parte de la física de partículas, que estudia el bosón de Higgs, y el comportamiento del vacío cuántico, puede ser también una manera, eh, de conectar con, con la materia oscura, y quizás hay más partículas de materia oscura, que se producen en ese, en ese, en ese vacío cuántico, y quizás esas pequeñas diferencias, que vemos en el G-2, puede ser, otra cosa, y no sabemos qué es, y que, otra corrección, que no se ha incluido allí, eh, neutrinos, y la visión cuántica del Higgs, y la dark matter, y la sensibilidad, G-2, hay conexiones, entre ambos sectores, este, que, que tenemos que, que explorar, y que, en ese sentido, va la física. Entonces, ya para, para terminar, pues, como pueden ver, la física de partícula, la física de partícula, hay, hay muchos criterios que resolver, pero, el futuro, de la física de partícula, se decide ahora, hay tantos experimentos andando, eh, planes ya, el Higgs, sí, es un hecho, que va a estar allí, y ya se nos lleva hasta el 2038, los futuros coalicionadores nos llevan hasta el, empezarán a funcionar en el 2064, es ahora que se están decidiendo, y que, y estos nuevos proyectos nos van a tener ocupados durante décadas. Así que es importante, pues, tener un ojo en esto, ustedes, la generación joven va a pasar su carrera, trabajando en estos experimentos, así que es importante, pues, estar empapados, a ver hacia dónde, las cosas van evolucionando, porque, es, nuestro futuro, eh, y, para que el campo siga evolucionando, se requiere, porque ya en este diseño del FSS, bueno, este diseño de futuros aceleradores, estamos contando con tecnologías que no se ha desarrollado, tecnologías que no existen, así que, se necesita, para poder recrear las condiciones que queremos hacer en el laboratorio, nuevas tecnologías, y manos para acelerador partículas, sensores más rápidos, y sensores, eh, pues, eran capaces de detectar partículas, que interacturan, muy poco, neutrinos, y, pues, con eso ya, bien dicho. Las partículas son simétricas, para ti, y, chao. No, bueno, esa, esa es una pregunta difícil de que, quien le pregunte, porque, eh, hay muchos, eh, grados de libertad, y, 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 pues, pues, yo creo que nunca se va a poder decir que Susy está completamente muerta, porque, porque, pero a esta hora, eh, pues, no hay evidencia de, 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 de nada que apunte a, a, a que Susy sea correcta, hay más evidencia de que en este rango no lo es digamos así Yo tengo una pregunta que hay más lo que estoy diciendo digamos supongamos que encontramos más de décimas hechos que están fuera más cosas más allá del cintocino de que digamos supongamos que eso en qué sentido o cómo nos podemos guiar y qué grado de libertad incluir porque digamos uno puede tener sucio y uno siempre puede formar con grado de libertad o en el mundo de partículas entonces mi pregunta sería como cuando empecemos a las situaciones estadísticas que tenemos ahora empezará a encontrar las que sí son y las que no son entonces cuando encontremos eso que cómo podemos encontrar la teoría que sí es y no ¿a qué no te haya de cuenta? Esa es una pregunta muy difícil y esto es una pregunta muy difícil y es una pregunta muy difícil si yo soy una chica de partículas jamás en esa pregunta no, no es algo en el que en el que sí se está trabajando para ir en ese sentido el modelo estándar lo podemos considerar como una teoría efectiva ¿verdad? que funciona a bajas energías pero que a altas energías pues ya se romp y si tú tomas el arranque del modelo estándar lo puedes seguir expandiendo usando higher operadores de higher order operators of standard model fields operadores de órdenes superiores del modelo estándar y estos operadores bueno la teoría no va a ser desnormalizable pero estos operadores nos van a nos van a decir nos van a dar grados extras en la manera en la que interactúan las partículas ¿cierto? si la nueva física está muy alta energía y no la vemos porque no vemos una partícula nueva pero vemos desviaciones en las colas de las distribuciones estas colas de las distribuciones las podemos modelar con este operador incluso si no sabemos qué teoría es estos operadores nos pueden modelar la cola y yo puedo decir es un operador de dimensión 6 o un operador de dimensión 8 un operador de dimensión 6 sería que los acoplamientos de los bosones no funcionan no de dimensión 5 afecta más el sector de los neutrinos de dimensión 8 afecta más los cuartes o plencesos de los bosones entonces no podría decir cuál es la última teoría pero diría bueno operadores de este tipo son los que se afectan entonces yo podría decir teorías que tengan operadores de este tipo son las más likely más posibles más posible más posible que esas sean las correctas y luego pues habría que eso por lo menos excluiría alguna del universo de teoría del grado de libertad y eso es algo que ahorita está que se ha hecho desde hace tiempo que se hizo en el LHC desde hace tiempo pero que como las búsquedas directas de partículas no nos han llevado a ver una partícula como tal pues entonces ahora se está poniendo más de moda además que estos operadores pues si me afectan los de dimensión 8 me van a afectar los acoplamientos entre los bosones o sea que no lo voy a ver en un solo canal si lo voy a ver en varios canales así que puedo usar esa correlación lo tengo que ver con los Z lo tengo que ver con los HB lo tengo que ver con los otros y esto nos ayuda pues a ver que no estamos haciendo un problema experimental que si está en este canal tiene que estar en nosotros o si no es otra cosa y ayuda a juntar en la dirección de manos la verdad es que no sé seguramente que debe que debe haber alguna razón de física pero no no sé si vosotros sabes bueno en CESER específicamente no sé pero en experimentos similares lo instalas donde puedas lo más cerca posible entonces por ejemplo hay uno que está planeado en la caverna del HCB que tendría una acertancia geométrica muy superior se está también hablando de Matugna que está situado en otro lugar entonces hay varias configuraciones pero bueno es como el borracho que pierde las llaves es mejor buscarla debajo de la de la de la busca cualquier tipo de partícula que que decaiga que aparezca allí en ese en ese por si una de las motivaciones fueron los los botones oscuros por por la porque se ha excluido los límites de exclusión con el factor de acoplamiento ese a bosones están bien bajos así que ahora se necesita pues un acoplamiento más bajo quiere decir que van a tener que viajar más y cuadra con un poco apuntando ¿cómo funciona eso de un experimento con tecnología que no existía o sea tiene una predicción de cómo van a mejorar los humanos sí es es un poco planear en lo que se cree apostar en las tecnologías que se están desarrollando y lo que se cree es ver en qué se va a inyectar el dinero que hay para la investigación cierto no se sabe cuál va a funcionar pero pues como nosotros sabemos la física de partículas más o menos por dónde va el futuro también la gente que trabaja en aceleradores sabe las proyecciones que parece es realista y pues se apuesta a invertir el dinero en ciertas áreas de una ciencia bueno históricamente se ha hecho así el diseño del LHC incluía muchas apuestas de ese tipo sí hay una dimensión interesante del proyecto digamos que en un momento me crucé un poco con indicaciones de la de la de la de la LHC para contribuciones de distintas universidades en áreas que no tenían que ver estrictamente con 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 altas energías sino con el desarrollo de tecnologías como de imanes de alta de altos campos y el manejo de data también hay grupos que no tienen nada que ver con para la colaboración que trabajen allá en CERN específicamente en materia condensada que están desarrollando materiales para desarrollar un desarrollo de imanes y alta utenia o eso siempre se hace con outsourcing bueno la verdad que no conozco muy bien toda la dinámica hay una buena parte de outsourcing pero también de red local para para lo que se hace en el momento pero no no tendría un ejemplo específico hay laboratorios que tienen su grupo destinado a desarrollo de detectores que son detectores para alta energía y que lo que buscan es luego que hay una tecnología más o menos decente por llevarla a la industria para producción masiva hay como trabajo híbrido hay desarrollo dentro de la colaboración se han hecho por ejemplo challenges para tracking en el que se para tracking inteligente por la la combinatoria simple es muy fácil hacer una línea que une los puntos pero cuando hay muchos puntos se vuelve complicado saber por dónde va la traza en el que se libera una serie de datos y se permite que gente exterior a la colaboración trate sus propios algoritmos para reconstruir trazas por ejemplo ese fue un challenge pero se nota que hace falta la parte del físico también detrás que sepa lo que la física que hay detrás no es solo unir las traces pero es un trabajo híbrido es un trabajo híbrido la cabeza la llevan normalmente dentro de laboratorios locales sí laboratorios en las universidades en el centro el centro de Matúsla si no antes que existieran los creadores hubo un trabajo en un contrario cósmico determinado respecto entonces son una energía que están disponibles en este momento varios órganos de la energía que están disponibles en el ATC que cómo poder aumentar la búsqueda de materia activa con esas otras patas con esas otras herramientas que están disponibles porque están instalando más encima de el pero parecería que el incertidumbre es tan grande que hay que echarle mano a pos adicional a algo más en el agua sí sí exactamente para esta búsqueda de materia oscura concentrarnos en este rango entre el GIV y el TIV estaba motivado por el LHC y lo que se podía hacer en ese rango de energías pero hay un espacio muy vasto que explorar y no se va a hacer con un solo experimento olvídalo y muchos experimentos también sobre todo para materia oscura requiere superficies cierto o un detector muy sensible o enormes superficies o una o lo otro y un detector muy sensible para materia oscura pues no sabemos cómo y ahorita actualmente los experimentos de nutrina y materia oscura van mucho mano a mano en eso de detectar cosas raras cierto y escalar escalar en espacio escalar en en sí en volumen para radio observador desde poco hasta 30 masas solares sí más preguntas sí como bueno eso te ha mencionado la materia oscura la pero cómo se piensa que cómo se piensa que claro o sea la una de las de las maneras en las que se piensa se puede detectar la materia oscura bueno con estos portales y que se produzca la materia oscura y que va a de caer en el LHC que tenemos tantos datos estadísticamente alguna de estas posiciones que haga algo a materia oscura y esta tiene que decaer en un momento puede ser o no en la no tiene que que decaer y veamos que podamos medir partículas del modelo estándar para los que sí sabemos cómo medirlas esa es una de las maneras otra es que estas partículas hagan un scattering con un núcleo y entonces tengamos un detector masivo en algún momento una de estas partículas de la oscura haga un scattering no necesariamente esto para esto tiene que estar en el rango del dvd si está una energía más baja no puede ser un electron no necesariamente un material rincón esto se permite cubrir otro rango de masa más de energía hay ideas de cómo dependiendo del portal y cómo atacar el problema como en realidad cómo lo vas a atacar depende del modelo si planteas una partícula y no quito lo vas a buscar así pero si no es digamos todos dependientes del modelo si es el modelo pero eso era sobre digamos cuando decías que se querían tratar de utilizar identidad artificial para para los algoritmos de la identificación es que que han hablado o sea cómo han pensado el hecho de la confiabilidad como nosotros podemos decir que lo que estamos descartando pero también los errores en la identificación errónea de algún evento o sea qué ha pensado eso oye la verdad o sea reproducibilidad reproducibilidad de los de los resultados bueno aquí en este justamente en el plot que les mostraba aquí como tenemos simulación nosotros sabemos la verdad ¿cierto? nosotros sabemos la verdad de qué es lo que pasó allí y nosotros le pasamos eso sin darle para el entrenamiento le damos la verdad para que sepa que es ruido pero en el momento de aplicarlo no le mostramos la verdad al algoritmo para probarlo como función y luego se puede calcular con la diferencia entre lo que el algoritmo me devuelve y lo que yo sé que es la verdad y entonces por ejemplo bueno este no es un algoritmo de experiencia que se va a hacer aquí yo puedo ver que el algoritmo hace lo que yo quiero que que haga y que lo puedo resolver el evento por evento podría mirar cuál es el peso final y uno eventualmente estos son realmente muy sencillos solamente tienen tres leyes son son como luchas en el través de por sí pero son bastante sencillos aquí en el caso del trigger se trata de teoría de decisión usted debe decidir si lo guarda o no el evento y en teoría de la decisión o un algoritmo inteligente que va a mejorar la calidad de decisión después inferencias científicas utilizando inteligencia artificial para ver si el modelo estándar es la teoría correcta o no ese es un asunto más delicado y ahí sí efectivamente la pregunta de la reproducibilidad y la robustez de lo que tú haces es crucial en teoría aquí si terminas registrando los buenos eventos y eliminando los malos estás contenta porque tienes algo mejor que lo que tendrías inteligencia artificial sin querer queriendo tenía más varias contra la gente morena y latina que contra el entrenamiento pero en este caso no esto es compatible con los derechos pues bueno que no ya bueno